Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré tu fiel amante Hey tú, aquí vengo yo, en mi primer volumen Tú, tu yeñito cari, tu hambrito Tu amante, tu mocito, tu yeñito cari No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse De nuestra relación, de lo nuestro mi amor No es pecado quererte, no es pecado amarte Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueño Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré el amante Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón se niega a perderte Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón se niega a perderte Y yo sé No puedo seguir sufriendo La gente debe enterarse, de nuestra relación De lo nuestro, de lo nuestro mi amor No es pecado quererte, no es pecado amarte Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueño Hasta cuando yo seré tu dueño Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré el amante Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón se niega a perderte Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón se niega a perderte El tiempo compartido Las promesas que hicimos, mi amor Y nunca se puedan borrar Nunca se puedan olvidar, mi amor Ay, mi chunguito Ángeles, traes Chinito Hay que vivir lo prohibido, ¿qué importa? No creo poder amar otra Hay que vivir lo prohibido, ¿qué importa? No creo poder amar otra Hay que vivir lo prohibido, ¿qué importa? No creo poder amar otra Hay que vivir lo prohibido, ¿qué importa? No creo poder amar otra Para que sepas quién soy Tu, tu, yeñito, cari Rolo Jaramillo Junto a G Récord Internacional Pau, pao Pau! 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 Gracias por ver el video